¡Hola amigos de Camar 21! ¡Vivanos Gister! Estoy en la moda Gister, aunque me digan que me veo naco. Ok amigos, un saludazo a la familia Hernández Nery de Tacubaya, mejor conocido como mis cuates Los Lalucos. Un saludazo a todos ustedes que nos ven desde el canal, desde Facebook y nos mandan un like. Ok, Aries nos está manejando en este sábado de cuestión espiritual que te tienes que equilibrar ahorita en cuestión de dinero y riqueza y cuestiones de firmeza. No tienes que estar de negativo, porque muchas veces eres negativo y en esas cuestiones espirituales que es donde todos están en una vibra, tienes que estar equilibrado. Tauro, igual viene gente negativa que se va, pero también tú eres muy negativo. Esta carne mal maneja que tú no estás transmutando a tu alrededor, que no estás haciendo las cosas bien, sino que estás manejando la maldad. Ay, qué feo. ¿Qué nos está diciendo Géminis? Hay excursión, hay un viaje, tómalo. No digas que no, es el momento que... Tanto deseaba un viaje. Órale, vete para allá. Cáncer, ahorita nos está manejando un cambio de situación. ¿Quién es? Así, a tu pareja. Ay, qué feo, cómo... Así. No es cierto, eh. Lo tienes que pegarle, como dice Alejandro Fernández, con el amor. ¿Vale? Peguen con amor a las parejas necias. Una cachetada por un beso, eso es lo mejor que pueden hacer. Leo, ¿qué te puedo decir a ti? Ella nos está manejando la probabilidad de cuestiones de la suerte. 25, 18, 13. La suerte está contigo. Y si no se dieron cuenta, hagan atrás su video y oigan el número. Virgo, vamos a ver qué... Ay, consultante, vuelvo a decir números de la suerte. 42, 33, 18. Y vuelven a poner rembovino, porque no lo voy a volver a repetir. Y si se sacan un... Acá, como dicen, al canal 21 dan un diezmo por decir esos números. ¿Ok? Libra, que nos está diciendo Libra contigo. Tienes que estar equilibrado, feliz. Tienes que manejarte muy espiritual. No te estás manejando espiritual, sino muy material. Ahorita es el momento que tu espiritualidad gane sobre cuestiones... Negativas, egoístas, malas. Uy, qué feo. Scorpion. ¿Has estado manejando la soledad? ¿Te has portado mal con tus parejas? Ando muy agresivo por ser gisterna, es cierto. Tienes que manejarte con el amor. Tienes que manejarte equilibrado. Tienes que manejarte... Y luego, o sea, me andan criticando. Pues bien, aquí, todo así. Está moda. Soy chavo ruco. ¿Ok? Vamos a ser sinceros amigos de Sagitario. En este momento que también te provocan a la soledad. Que te vuelvas una persona inadaptada. Como un gister. Tienes que manejarte equilibrado y feliz. No te sientas que te critiquen. Sé tú mismo. Acuérdate de esa canción la ochentera. No controles mi forma de vestir. ¿Por qué? Ok, mi buen amigo. Capricornio, Acuario y Pisces. Les voy a manejar a los tres. Ustedes se sienten soberanos. Se sienten que pueden dominar al mundo. Más los Capricornios. No te pistas, así no. Eres un naco. Ay, no. No le hagan caso, ¿no? A veces no es así. Acuario, eres muy Shaline. All right. O sea, no me veas. No me veas. No, no. Te van a criticar un día y van a decir. Ay, sí. Pero tu ropa es del Tianguis. No es de Suburbia. Aunque te vistas de esa edad. Acá te queda. Pisces. ¿Qué te puedo decir? Yo soy Pisces. Sé tú mismo. Que tu rebeldía cause un momento de fuerza y efebelión. Ay, cierto, no. Simplemente Pisces, adáptate. No te quedes en la norma. ¿Y qué nos dicen ustedes esos tres signos ahorita que es este cambio? Sean firmes en sus creencias. Firmes en lo que hacen. Firmes en lo que aman. Son cambios muy fuertes. De no llevar la contraria, sino divertirse en la contraria. Amigos de Canal 21. Yo les sugiero, vean Camino Psicológico de aquí en nuestro canal. Para que no estén igual de locos que yo. El de los horóscopos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vamos. Seguinte. Gracias.